¡Mamá! ¡Prende la grabadora! 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 pero yo también tengo gratos que le hacemos que vas a tener tu amor suficiente, no molestes ¡carta, por favor! dame el favor que me salen de mi o este tanto para tu hipnotizador ¿ah, sí? lo voy a demostrar ¿en qué chico te está presentando? ¡Usted te cuento! por favor, ¿no sabes? ni gráficamente ¡carta, por favor! ¡carta, por favor! ¡siente que los párpados se tezcan! ¡carta! ¡siente sueño! ¡mucho sueño! ¡bártalo! 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 Amo. ¿Cómo te amo? Vas a hacer lo que yo quiera. No... Ah, esto... Ah... No, no, no... Camina de vestir al camino. No, no... No, no... Marco. Ahora sí, sacame, conejo. ¡Marca! ¡Marco dello! Número 5 Eh, dime, ¿con forro o sin forro? No, sin forro, porque tiene que ser peladito ¡Ah! Claro Peladito Señores, señoras, señor, por ver a los chicos se me salen de la televisión porque esta es para adultos ¿Ya? Entonces vamos con el órgano para Marta Este, más bien antes de tocártelo Sí ¿Tú crees que me lo puedas enchufar? ¡Ah! ¡Qué boludo esta mujer! ¡Marco! ¿Pero qué estás haciendo, Marcurello? El órgano para que... ¿Qué? ¿Qué se se hable acá? Ese es el órgano de lo que yo estoy hablando, pues ¡No! ¡Producción! Estoy hablando del órgano del palo, la... Ah... La aguas a monta Yo es que yo me retiro... No, no, Marta ¿Cómo vas a dejar así a mí con la carpa armada, Martita, por favor? No, yo me voy acá Marta, no te vayas No, no, Marta Marta, no puedes dejarme así El fray de burundanga ¡Ah! No, Marta No, yo me voy acá, no me voyío Marta ¡Marco! Eso... Marta Eso, Marta Ni te atravas, Marcurellio ¡No, Marta! ¡ ¡Morto! ¡Morto! Número 4 Estas equivocadas porque... ¿Margurín? ¡Margurín! ¡Margurín! ¡Ni se te ocurra, Margurín! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahora soy! ¡Ahora me vuelvo Max Álvarez! ¡Ah, no, no! Disculpen, perdón ¡Esto no es apto para menores! ¡Margurín! 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 Número 3 Dime, Martita, ya que eres una mujer open mind, de mente abierta. Ojalá no se sienta a la mente. Dime, Martita, dime, disculpa que sea yo tan directo, ¿no? Pero, ¿tú crees que aquí delante de cámaras crees que puedas darme un mamey? Sí, no tengo ningún problema. Marta, disculpa, era solo una broma, te estaba probando, ¿cómo vas a hacer eso? ¿Serías capaz de darme un mamey aquí, en vivo y en directo, a nivel nacional, delante de todos? No hay ningún problema, eso es cuestión de que me agache y te lo doy. ¡Oh! ¡Y agachas! ¡Y me das el mamey! Dame la luz verde y me aviento. Espérate, vamos a hacer que se apaguen. ¡Ah, Marta, no! Bueno, agáchate en este momento y arranquemos con el mamey, agáchate. ¡Ah, eh! Puta, mi mal que... Basta tu mamey. ¿Pero qué significa que es un mamey? De lo que estamos hablando, el mamey, pues, del fruto. Pero, mi amor, yo estoy hablando del otro mamey, del mamalú, del lampay, del olchece, del carro. Ah, no, ya sabía que por algún lado salía tu mamey. Producción, este es un garrote, es el otro mamey. Marta, no te puedo decir... Marta, por favor, no me puedes dejar así a media hasta. Marta, no, no, no. No, Marta, no me convence, Marta. 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 Ni se te ocurra, Marta. Marta, no. ¿La puerta? ¡Ábrame la puerta! ¡Ábrame la puerta! De la puerta no pasa, Marta. Ven para acá. Número 2 El cocia, no creo que aguante. ¡No, no me desafíes! Déjame decirte que mis orales son bien brazos. ¡Ah, no! Rápido, 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 que se me sale un timbal Rápido, Marta, vamos ya Bueno, lo quiere de lengua Con lengua, pues, ¿con qué más va a hacer la lengua? Con lengua rascosa ¿Con qué más va a hacer? No, es que también tengo acá de historia, tengo de geografía, de ciencias Perdón, ¿cómo que de historia, geografía, ciencia? ¿Qué es eso, Marta? ¿Cómo que es eso? ¿Los exámenes orales, pues? ¿Exámenes orales? Claro, el tema de hoy día no era examen oral No, mi amor, ¿cómo examen oral? Es el sexo oral No, no, Marta, Marta, no te vas a hacer Marta, abotadme Marta, por favor, Marta No quiero quedarme conmigo, Marta Dios mío, qué vergüenza La gente va a pensar que son los enfermos No, no, no Para resalcirme de esta vergüenza Te compré un perfume muy fino de Europa Lo mandaron a un asunto que fuera ¿Puedes probarlo? Sí, porque. ¿Puedes probarlo para cómo está la... Ahí está. ¿Qué tal te gusta? Oye, cargó. ¡Un otro poquito más! Ya, ya se me acuerda. Ahí está, está. ¡Aspira, espira, está el cerebro! Oye, ¿qué... ¡Ale, matan! ¡Ahí está! ¡Ya está, ya! ¡Uy! ¡Ni te atrasa! ¡Ahora sí! ¡Ay, Marta! ¡No me acuerdas! 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 Número 1 ¿De qué juego me estás hablando, Marta? ¿Cómo? ¿Del tema? ¿Puedes ver los juegos mecánicos? ¿Cómo? ¿Qué estoy hablando de los juegos eróticos, Marta? ¡Ah, no! Yo estoy hablando de hacer... ¡PRODUCIÓN! ¡Hoy día sale más gente, polmueve! Yo me retiro... ¡No, no, no! ¿Cómo que vas a ir así, Marta? ¿Me vas a dejar en pindinga? ¡No, que es muy jero, Marta! ¿Cómo vas a dejarme así con las maracas alborotadas, Marta? Estoy contando los juegos mecánicos... Marta, ¿qué te parece si para endulzar este momento amargo, este... Te invito a un caramelito... Bueno, pues... Ya sé qué vamos a hacer... Ya tenés así, pues, mañezón, pues, hijo... Ya, para endulzar... ¡Uy, tiempo que no he comido estos caramelitos! ¡Tiempo! Va a ser la última también... Sigue chupando... Ya está haciendo efecto... ¿Por qué no? ¿Ah? ¿Qué raro me ha dado sueño? Es un caramelito especial, Marta... ¡Marco! ¡Ay! ¡Ah! ¡Marco! 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 ¡Ni te atrevas, Marco! ¡Pero! ¡Es viola fácil en el caramelo! ¡Marco! 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 ¡Ya perdiste! ¡Marco! ¡Marco! Si te gustó este video, ya sabes, dale like y únete a nuestra inmensa comunidad. Mueve la campanita, suscríbete en la página de mi canal. Y por supuesto, comenta y comparte... ¡Ahí ya! Si yo digo tío pío, ¿tú dices? ¡Chupapina! ¡Chupapina! Si yo digo tío pío, ¿tú dices? ¡Chupapina! ¡Chupapina! Si yo digo tío pío, ¿tú dices? ¡Chupapina! ¡Chupapina! ¡Chupapina!